Hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube Hoy estamos aquí para hacer el sorteo del UTMB Justamente pues de las viseras y de las camisetas que anunciamos para quien acertara la posición y el tiempo en el ultratel del rincón Si os acordáis justamente en el ultratel del rincón lanzamos un sorteo hace una semana y poco Que consistía en acertar la posición y el tiempo Y el ganador se llevaría una visera del UTMB junto una camiseta pues a elegir entre las existencias que tengamos Verde, negra, etc El sorteo ha tenido muchísima participación Prácticamente entre todas las redes sociales unas 600-700 personas han acertado El tiempo más o menos estaba claro según mis pronósticos Yo dije que iba a hacer entre 10 horas y media y 11 horas Y hemos tenido pues múltiples acertantes en todas las redes sociales Entonces el tiempo oficial ha sido 10.36.30 Hay que decir que cuando puse el tiempo de la foto del Strava El Strava nos quita el tiempo parado Que ponía 10.25 y pico Pero eso no es el tiempo oficial Justamente ayer se subieron los resultados a la web de la ITRA Y el resultado oficial ha sido 10.36.30 Entonces como ha habido múltiples acertantes Y es muy difícil saber quién publicó antes de una red social a otra Lo que he hecho ha sido sortear tres viseras Es decir, una para cada red social Para el primer participante que ha puesto el resultado en cada red social Es decir, el primer participante que la puso en Facebook El primer participante que la puso en Instagram Y el primer participante que la puso en Youtube En la sección de comentarios de comunidad Entonces, empezando por ahí En Facebook el ganador fue Tonet Oliva Por lo que me pondré en contacto con él Para que justamente enviarle el premio En Instagram fue Atapias Que puso 10.36 Tonet puso 10.37 Y en Youtube fue Jesús Córdoba Es decir, que puso 10.36 Como veis, estos tres participantes Se han quedado a escasos 30 segundos El primero puso 10.37 Que se pasó por 30 segundos Y los otros dos pusieron 10.36 Que no llegaron por 30 segundos Pero prácticamente son los tres Los que más se han acercado Que están los 3 a 30 segundos del resultado Entonces, me pondré en contacto con vosotros En cada red social en la que habéis contactado Para deciros justamente Como lo tenéis que hacer Pues para enviarnos la dirección La talla de camiseta El color Y ya está Simplemente es eso Para el resto de participantes Que han acertado el tiempo en 10.36 O 10.37 Pero que no han sido de los primeros Les regalaremos un cheque regalo De 10 euros En Green Power Es decir, simplemente pues Por si queréis comprar alguna camiseta Algo de nutrición Lo que sea Es decir, eso ya os lo dejo a vuestro criterio Me hubiera gustado Sortear o dar más premios A todo el mundo Pero al final justamente Es imposible Entonces Si la próxima vez que hacemos un sorteo De acertar el tiempo Y la posición Es recomendable Poner los segundos Porque así te aseguras Pues justamente Eso Pues estar un poquito más cerca Con que alguno hubiera puesto 10.36.01 Hubiera sido solo para él Pero como en este caso Ha habido triple empate Y no puedo diferenciar En qué red social Se puso el comentario Primero Hemos decidido Pues dar los tres premios Y nada Eso es todo Durante esta semana Me pondré en contacto Con los premiados Y eso es todo Si alguno De alguna red social No contestara O no respondiera Pasaríamos al siguiente De esa red social Por eso lo iremos comunicando Pues en los vídeos Y en los comentarios Así que Nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo